Que bobole, bichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy confis les traigo ya sabiendo que es un videito hablando acerca de lo que es el evento que acaba de salir que es el mercenario de armas Así es, y pues bueno, hablemos también un poco acerca de lo que es el mapa, pero el tema principal es que realmente vale la pena el evento Y es que sinceramente, yo en el tiempo que llevo jugando videojuegos, nunca había visto un videojuego o por lo menos de los que yo había jugado Nunca había visto que te hicieran un reembolso, ya sea bien por haber gastado determinada cantidad que después hicieran modificaciones en lo que es en el precio Y de ahí en fuera de la carrera te dijeron, sabes que tenemos que hacer un reembolso, porque pues bueno, así nos pasamos de listos y pues bueno, incrementamos demasiado lo que son los precios Entonces, por esa parte, creo que pues bueno, estuvo muy muy bueno, señores de Hyres Studios, señores de Rock Company, muy bien hecho, la verdad, muy bien hecho Porque no cualquier juego te reembolsa básicamente las monedas, obviamente, porque no te reembolsaron el dinero Simplemente te reembolsaron o por lo menos ahora te reembolsaron lo que fueron las monedas En cuestión de los R$ que ya habíamos gastado, los que compramos o desbloqueamos inmediatamente todo Entonces, en un videito que ya hablamos precisamente sobre esto, lo del reembolso Que si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita Ahora sí prometo ponerte Que es el reembolso Que realmente a mí me había salido, entre comillas, me había salido totalmente gratis todo Pero bueno, ese es otro tema El día de hoy chicos, hablamos sobre lo que es las misiones que hay, obviamente, las misiones que hay Sobre lo que es las skins Todo lo que viene en cuestión para tanto personajes como para armas Y también para lo de cuerpo a cuerpo, banners, avatares La verdad, desde mi punto de vista, siento que todo está muy chulo Y sobre todo, está guapísima la skin de Saint Que, pues bueno, obviamente es una skin súper exclusiva Porque realmente, pues esa skin no creo que la saquen en la tienda O espero que no sea así Porque realmente debería de ser exclusiva de ese evento No tiene sentido el cual vuelvas a poner una skin que pusiste en un evento Donde, pues no todos pudieron comprar precisamente esa skin Y que después la termines poniendo en la tienda Pues en ese caso, mejor la hubieras puesto en la tienda desde un principio Pero bueno, en fin De ahí en fuera chicos, la mayoría de las skins Tanto para lo que son armas principales, secundarias Y lo que son para cuerpo a cuerpo La verdad, a mí me encantó muchísimo Y sí, efectivamente, posiblemente al principio sí estaban muy caros Pero, pues bueno, obviamente como pudieron ver Pues había bastante gente que se pudo dar ese lujo Incluyéndome Y me pude dar lo que es ese lujo De poderme comprar todo eso Acerca de, pues bueno, lo que es el evento Y desbloquear todo sin necesidad De hacer un solo reto Ahora, en cuestión de los retos chicos La verdad es de que hay unos retos que sí están un poco complicados Como por ejemplo El poder bajar a 10 enemigos Que anteriormente, antes de que hicieran la modificación Era nada más bajar a 5 enemigos Con un arma cuerpo a cuerpo Desde 20 metros Entonces, pues bueno Siento que por ese lado Sí está un poco complicado Porque, pues bueno No siempre vas a atinarle exactamente a los 20 metros Entonces, tendrías que hacerlo Como desde mucho antes Como desde 25 metros Por lo que es de que caminas O retrocedes o lo que sea Y lanzas lo que es el hacha Pues bueno, avanzas unos cuantos metros Entonces, creo que ese reto Está un poco complicado Otro de los retos Es de que, pues bueno Te tenías que hacer Creo que una multikill O no sé cuantos Que, cuantas knockouts O cuantos derribos Tenías que hacer Con una sola granada Lo cual está un poco complicado Porque, bueno Ya sabemos que las granadas de plano Están muy, muy chafas No las han mejorado Y esto les digo Porque no me lo estoy inventando Pero se los digo Porque realmente Me ha aventado granadas Cuando todos están en bola Y nada más bajo a uno De todo el daño Que hace la granada de 150 Con todo lo que es El radio de explosión Realmente nada más Bajar a uno Y a los demás Nada más quitarles Dos, tres de vida Creo que eso no está chido Y está un poco complicado El cual, pues bueno No puedas bajar Absolutamente a nadie Como vas a hacer Una multikill O una doble kill O una triple kill No lo sé Como le quieran llamar Para que, pues bueno Obviamente puedas Desbloquear ese reto Entonces, pues bueno Siento que de ese lado Está muy cañón Hay retos que sí Están muy, muy difíciles Y hay otros retos Que también son demasiado fáciles La verdad Por ejemplo El de estar ahí Que tenías que detectar A 25 enemigos Ya sea bien con lo que es El humo de Phantom O con lo que es El arco de Seeker Pues bueno Detectar a 25 enemigos Pues está súper fácil Nada más agarras Y te la pasas lanzando Lo que es la El arco vaya No, obviamente No lo vas a sacar En una sola partida A menos que sea Pues no sé A lo mejor Y puede que a lo mejor Sea clasificatoria Que son demasiado rondas Que son rondas Bastantes largas Entonces posiblemente Pero yo nada más Me aventé como 3 Como 2 o 3 partidas Y en esas 3 partidas Desbloqueé básicamente Ese reto Y detecté a los 25 enemigos Pero bueno En fin La cuestión es de que Siento que el evento Está muy, muy chido La verdad Si vale la pena chicos Realmente vale la pena Estrenar lo que es La skin del Doctor Estrenar las skins Esas color amarillo Con negro Están guapísimas Estoy súper fascinado Con todo eso Y pues la verdad Es de que las skins También color rosa También están chulísimas Tampoco no hay que Dejarlas atrás La verdad es de que Si ustedes me llegan A preguntar De que oye Xavid Tu crees que realmente Valga la pena Poder gastar dinero En ese evento Yo te diría Con todo el rotundo Si confi Yo te diría Que si vale la pena Porque la verdad La skin Están súper chulas Y además La skin del Doctor Está buenísima Bueno la skin De Zane Está buenísima Porque pues bueno La skin Incluye Incluye Confi La skin Incluye lo que es El dron Vale Lo cual También está guapísimo Al momento de que lo sacas Se ve súper genial A mi me encantó muchísimo Así es de que Pues bueno señores Ok Entonces pues bueno señores La verdad es de que Estuvo Está muy, muy bueno El evento Si la verdad Si vale la pena Bueno si es que lo tienes Obviamente La verdad es que Si vale la pena Darte ese lujo Está muy guapo Está muy guapo todo Y pues bueno Ya nada más quedaría Por hacer las Misiones exclusivas Que realmente no sabemos Si te da algo Si alguien sabe O si alguien ya vio Que alguien desbloqueó Una misión exclusiva Y le dieron algún Algún regalo O le dieron Alguna recompensa Pues bueno Espero me lo puedan dejar Aquí abajo en los comentarios Pero de momento Y de entrada Chicos Yo les digo Que si vale la pena La verdad Está muy, muy guapo Todo Vale la pena El darte ese lujo Y tener esas skins Que no la mayoría Van a poder tener Más que las gratuitas Y eso Si es que estamos hablando Que cumplen Todos los retos Así es de que Pues bueno chicos Esa es mi muy pinche Humilde opinión Ya saben que Me gusta leer sus opiniones Aquí abajo En los comentarios Espero que les haya gustado Esta partidita de fondo Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Ya sea bien En un nuevo gameplay Videito O directito Que los directitos De vez en cuando Los ando haciendo Los ando publicando En mi cuenta de Twitter Y en Discord Así es de que Pues bueno El link aquí abajo En la descripción Y pues bueno chicos Ahora si que Como siempre Con todo respeto Sus opiniones Me gusta leerlas Me gusta leerlas A ver ustedes Que piensan Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Espero me puedan apoyar Con ese like chicos Let's go team ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!